Estamos aquí a la 48ª convención de juegos de MSI Comics, tenemos aquí un gran colorista como Víctor Nava, Víctor ¿cómo te conoces el mío? Ah, bueno, primero soy el pintador, soy el pintador de cómics, soy Víctor Ricardo Navarrona, me conocen Víctor Nava más fácil. No, 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 lo mío es puro negro, por así decirlo, y lo de él es todo color digital. Me encanta los fans de Power Rangers, por eso intento verlos cada semana, voy a todo el mundo a ver los fans como este. ¿Tu proyecto actual? ¿Qué es? ¿Mi proyecto actual? Sí. No entiendo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Me va molestar un poquitito ahí, disculpenme, salve, salve, salve. Ya está grabado. Más acá, vente más acá. Bueno pues, tenemos aquí al Mudo, aquí en Central Aticción nos va a dar una exclusiva. Mudo, por favor. traigo lo de hoy a ver, dale listo, listo, listo listo te presento para eso, para eso para eso vengo les pongo el micro la cámara ahora vamos a regalar un boleto del Blas Cover Show que es la próxima semana quien no sabe es un evento acá de música y cómics está chido para que se echen la vuelta ahora vamos a seguir otra vez el boleto del Blas Cover Show no lo puedo abrir no lo puedo abrir voy a tirar batarangs pero no puede gané, gané marico González y siempre no es cierto no, si wey no puede ser no puede ser ahora sí, así hagan algo bienvenidos a Power Tour allá atrás como siempre van los de les papayes ya por eso me voy para allá atrás primer premio se lleva la portada de la gata negra pero enséñamela eh eh por allá la portada la portada ¿Quieres? ¿Ah, ya vas a firmar? ¿Cómo? ¿Si quieres dar mejor? Muchísimo. ¿Más para qué? ¿Para Mario? Claro, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Gracias, Mario. Ok, gracias. Gracias, buena suerte. Ahí va, claqueta, prevenidos. Ay, no, perdí, qué miedo. ¿Empiezo con mi nombre y eso? Pues dime. Ok. Empiezo así, ¿no? Sí, sí. Ok, bueno, ahí va. Toma dos. ¿Qué beneficios tienen los suscriptores? Ya te dije, tienen un cómic más. Sí. No hay pizza. No, no hay pizza. No hay pizza. De ahí nos vemos, bueno, ya estamos grabando. ¿Se ve? No, ahí no se ve. O sea, mientras no se vea de donde dice, de la rama. Ok, bueno. Ok. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok, pues en máximo. Ok. Ok. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok, pues en conservative, de eso se quedó aquí, ya tenemos a en compromise en equipo. de ustedes dos, como parejas se podría decir porque también he estado lazada ¿no? entonces ¿cuál crees tú que sea el éxito del trabajo en equipo? como pareja tener dos casas siempre lo sé siempre lo sé oye, está con madre porque mira colorista colorista los corolistas son los que hacen los corolarios los colorarios arriba en la América aquí puro tigre somos los actuales campeones es que también jugó empataron a los dos no me gusta que le vaya pero como que creo que le va llevan dos meses de no ganar entonces no le digas a don Mudo ¿cómo? no le digas a don Mudo porque se enoja no, porque lo va a tirar todos los que estén ahí no, mejor entrevista no, mejor entrevista no, mejor entrevista le están preguntando que le están preguntando que ¿cómo van los tigres? ¿cómo van los tigres? vamos a ser campeones mira me tope con la prensa a ver tres libros que te hayan marcado en la vida el principito el príncipe el principito y el finalito y el libro de los honores el tema del terror ¿y por qué el cambio de 4, 3, 2 bueno, ahí va, ahí va más no te muevas mucho ok ok, 4, 3, 2 bueno, pues estamos aquí y el... jajaja ah, no te equivoco el jajaja ya iba a decir el es malo ya, ya, ya